Expo Más Que Mis 15 Tiene como objetivo Acompañar a todas las cristianeras A que realicen su sueño Y puedan crear esta ilusión De la fiesta que siempre han soñado El concepto de Más Que Mis 15 Nace desde hace 6 años Donde va acompañado con una guía Donde ellas pueden encontrar todo lo que necesitan Y físicamente en esta expo Están reunidos todos los productores Que les interesaría Promocionar sus servicios y productos Tanto el banquete, pasteles Coreografías Vestidos, joyería Todo lo que requieren para esa gran noche Lo pueden pasar aquí En Expo Más Que Mis 15 Y en esta ocasión, primavera 2015 Los invitamos a que nos acompañen ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!